El de Israel Arzate, lo que hemos visto es que el nuevo sistema no garantiza necesariamente que se elimine la tortura. Es decir, mientras no se elimine ciertos procedimientos que están ahí en el fondo, la tortura va a persistir. Y la otra es que debe tomarse realmente en serio lo que se ha presumido también por parte del Estado mexicano que tiene que ver con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Desde la reforma que se aprobó en 2011, el gobierno estaba señalando que ya México alcanzó lo que ningún otro país del mundo. Pero eso todavía en la práctica no es una realidad. Es decir, por esta razón, por la reforma constitucional, todos estos ordenamientos institucionales como la Comisión contra la Tortura es ya ley suprema en el país también. Pero eso no se ha logrado traducir todavía en prácticas que puedan eliminar completamente la tortura. Entonces, hay muchos casos específicos de tortura. Y además, ya nada más señalo por último, hay un riesgo de que, aun con la implementación del nuevo sistema de justicia, se dé paso a la tortura todavía. No se ha aprobado, pero al final de la legislatura pasada estuvieron a punto de aprobar el nuevo Código de Procedimientos Penales. Y en el nuevo Código de Procedimientos Penales, que establece cómo tiene que funcionar en adelante todos los procesos que son llevados a cabo, señalaba uno de los artículos que no se podía admitir ninguna prueba obtenida de manera ilícita. Sin embargo, decía que había algunas ocasiones en que sí se le podía dar valor a una prueba ilícita. Y eso para nosotros resulta riesgoso. Porque poner alguna excepción a esto implica, en el fondo, que se vuelva otra vez a permitir la tortura. Es decir, una prueba obtenida bajo tortura es una prueba ilícita. Entonces, si se ponen estas excepciones en el nuevo Código de Procedimientos Penales, se va a seguir dando paso a la Comisión de Actos de Tortura. Por supuesto que el artículo este no solamente se refiere a hechos de tortura, se refiere a otras situaciones también, como por ejemplo la obtención de grabaciones de manera ilícita, el espionaje y todo eso. Entonces, no era solamente con respecto a la tortura, pero sí el haber aprobado ese código podía dar lugar a seguir permitiendo que la tortura sea cometida hoy en el país. Y también ahí hay una situación cultural. Es que a veces la misma sociedad mexicana, una persona acostumbrada a vivir en un régimen autoritario, de pronto parece aceptar que la tortura sea empleada como método. Es decir, a veces parecemos dar como cierta justificación a eso. Es decir, sí está bien, lo golpearon, pero es culpable. Entonces, mientras nos mantengamos en esa actitud de no exigir que los procesos penales se desarrollen de acuerdo con la normatividad que está establecida y en estricto respeto a los derechos humanos, no podemos avanzar hacia la dimensión de la tortura.